Estamos trabajando en el presupuesto, el primer maestro que teníamos que hablar es el 31 de julio, que es el equipo garantizario, el equipo Jode Segundas, estamos prácticamente en el tema hecho, y de hecho hoy ha habido una primera reunión para elaborar el presupuesto el año que viene, entonces yo calculo que tomo un gran plazo de unos 10 días para tener el presupuesto. Pero sí que estamos trabajando de una manera muy intensa en reducir costes y en ver de dónde podemos irnos. O sea, una cosa que no podemos permitirnos es que Osasuna se gaste completamente al año 170.000 euros en tasa. Entonces estamos trabajando para que eso, o pues, va inventándonos, es lo que nos va a tocar en todos los aspectos. No se puede permitir que la garantía de Fuermes para este año que va a ser un millón 100.000 o un millón 150.000 euros. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo, pero bueno, es un tema que está por dentro. Como he dicho, estamos contentos con él, él sabe la forma de trabajar, él está involucrado con el proyecto al 100% y en ese sentido no va a haber mayor problema. Bueno, así que hay que tener en cuenta que nosotros nos vamos a hacer una punta gestora y que tenemos una fecha fin y que no queremos hipotecar a la futura.